El fútbol es el punto de encuentro de todos. Mucha gente se conecta a través de este deporte en los estadios, a través de la televisión y redes sociales. Por eso el Ministerio de Cultura viene trabajando la campaña de alerta contra el racismo en el fútbol, desde 2013, con muy buenos resultados. Encontramos que el fútbol es un espacio donde confluyen distintas personas y la afición futbolera suele tener un comportamiento históricamente en el Perú que agrede mucho a la población afroperuana. Entonces, tomando en cuenta el escenario de un partido de fútbol donde tiene una transmisión en vivo, donde hay una cantidad determinada de público, queríamos utilizar este espacio para dar el mensaje contra la discriminación. Tomando en cuenta, como te digo, que hay antecedentes en el fútbol, no solo peruano, sino mundial, porque eso es un fenómeno lamentablemente mundial, donde se agrede directamente a la persona por su color de piel, por su nacionalidad, por su lugar de proveniencia, y eso lo hemos visto en estos años. Entonces, a partir del caso de Edgar Villamarín, que en febrero del 2013 denunció por Twitter esto y que los medios recogieron, la federación le pide a la asociación que incluya las sanciones por casos de toda forma de discriminación, incluyendo racismo, y es a partir de ahí donde se empiezan a dar las sanciones. La Comisión de Justicia, el 2013 y el 2014, ha dado sanciones contra distintos clubes por el comportamiento de su hinchada, incluso en situaciones previas a los partidos, incluye multas, el cierre de los estadios, lo que perjudica. Finalmente, al deporte, a la industria, a la afición y a los propios clubes. Esta campaña viene evidenciando resultados, ya que hasta el momento la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ha sancionado a 10 clubes profesionales, y este año el porcentaje de sanciones bajó, lo cual no es otra cosa que la demostración de que el mensaje de alerta contra el racismo en el fútbol está calando en la sociedad deportiva. Este año 2015 hayan habido menos sanciones, ya es un avance para nosotros. El hecho de que se empiece a respetar el protocolo, que ha estado escrito siempre, solo que normalmente no se ejecuta, que es, por ejemplo, antes de un partido, que por los altoparlantes, se anuncie que cualquier forma de discriminación va a ser totalmente penada. Iván Chan nos comentaba, casi en calidad de primicia, que a partir de este año hay una nueva resolución donde se pide, en caso de que sean estos actos, se suspenda temporalmente el partido, los jugadores vayan a los camerinos hasta que se asegure la integridad física y moral de los protagonistas. Si se da esto, pueden regresar y continuar el espectáculo. Si no, se suspende definitivamente el partido, que es lo que no quisiéramos que suceda. Nosotros nos interesa que el fútbol se desarrolle por el bien del país y del deporte, pero no podemos tolerar ni pasar por alto ese tipo de actos que se han dado siempre. Nosotros en las entrevistas, por ejemplo, futbolistas como Joel Herrera, que es una de las personas que más actividad han tenido en denunciar estos actos, nos comentaba que él lo ha vivido siempre, pero que no es hasta que él lo vio en su propio hijo que sufría ese tipo de actos donde se da cuenta de que la realidad no cambia y si no cambia hay que hacer algo y eso es lo que nosotros procuramos hacer, generar un cambio en la sociedad para que estos actos no se ven más en el fútbol peruano.